Estuvimos tan cerquita que pensamos y queremos que se nos dé y creo que es una última oportunidad para toda esta camada que viene jugando a final y no se puede consagrar y seguimos con la misma ilusión de que fuimos a Brasil, que jugamos la Copa América y confiamos en nosotros y tenemos la gana de poder dar lo mejor y de que se nos dé.